¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Poder hallarte, divina tú Con tu fuerza, tu llanto, tu encanto Solo tú Como arena abrazando las olas Porque tú Son tus manos que pintan mis versos Y cualquier cosa, lo que sea, por favor, llámame, no importa la hora No se preocupe, señora, sí lo haré No sé cuánto tiempo vamos a tardar, pero le aseguro que vamos a tener resultados Yo estoy segura de eso, le agradezco de verdad muchísimo Rafa, ¿cómo estás? Te presento al investigador Guarneros Ah, ¿qué tal? Mucho gusto Rafael, ¿qué tal? Bien, con permiso Pase ¿Un investigador? Sí, tuve que contratarlo muy urgente con la policía a una persona Camila, necesito hablar contigo urgente, es por eso que vienes sin avisar A mí me da mucho gusto que hayas venido Siempre es un placer verte No más que para mí Ay, sí Buenos días, buenos días Hola Hola, hola ¿Vamos a la cabaña a tomar un café? Vamos ¿Y qué tal, qué tal tu suegra? ¿Mi suegra? Pues así que tú digas hoy, comodidad, ¿no? De hecho complica mucho las cosas de entrar a un sueño Pero bueno, pues Va a estar aquí hasta que arreglen su casa Espero que no se tarde mucho ¿Vamos? Vamos Leóncio ¿Qué? Pues, ¿qué traes? Pues, no sé Eres el caporal, se supone que esto te lo sabes hacer muy bien ¿Qué traes? Pues, no me siento bien, pues, niña ¿Tienes problemas? No, pues, no hay problema, estoy enfermo ¿De qué? Estamos enfermos, cansados y desvelados aquí Pero hay que echarle ganas, Leóncio Así como le hizo a Andrés ¿Sí o no, patrona? ¿Qué? Nomás le recuerdo una cosa, mamoso Aquel que sabe cómo se maneja este rancho soy yo Nadie más, ¿eh? ¿Eso es cierto, Rodolfo? Tienes razón Órale, síganle Si usted es la doctora, dígame de qué estoy enfermo Te doy el alma Para que hagas lo que quieras de mí Porque estoy enamorado Y desarmado junto a ti Te doy mi vida Porque quiero hacerte sentir ¿Qué? Nada, no pasó nada, síganle Ya casi terminamos, doctora ¿Ya nomás tres? ¿Ya nomás tres? Sí ¿Sale que los dio una vez, no? Sí Oigan, ¿vieron dónde se metió Andrés? Porque ya andaba muy acomedido acá Y hoy ni siquiera se paró por esos lugares Pues hasta donde yo sé La señora Agustina lo mandó a hacer algo a la ciudad ¿Otra vez? Porque uno corre Sí Pues nada más se dedica a hacer puras cosas de viejas No, córralo En cambio estos muchachos nada más están haciendo las cosas que tendrían que hacer Dele su... Dele a estos muchachos Ellos se ganan su dinerito y... Pura cosa de vieja No Se te nota leguas que no te cae bien, ¿verdad? Nada más que, ¿qué crees? Te vas a tener que aguantar porque Andrés de aquí no se va Paso La verá La verá La verá